Y cómo se van a relacionar esas variables. Entonces hablamos de las propiedades específicas de un ecosistema y de las propiedades generales de ese tipo de ecosistema. Y a partir de esas propiedades vemos las funciones que tienen estas propiedades y a partir de allí es que nosotros como sociedad atribuimos usos y valores. Es decir, tenemos un patrimonio natural que empleamos, que utilizamos y eso es lo que actualmente llamamos los servicios ecosistémicos. Es decir, que las propiedades, las funciones de un ecosistema impactan o se relacionan con la economía y con la cultura. Al punto que el uso que nosotros hacemos de esos servicios ecosistémicos, pues se convierten en una función forzante más. Que si es muy intensa, si el uso es muy intenso, si el uso no es un uso adecuado o inteligente, pues puede llegar a desequilibrar el sistema con un impacto muy grande. Desde ese punto de vista, pues es muy difícil que nosotros como especie nos separemos de los ecosistemas. Es decir, nosotros los integramos, somos una especie más y una especie que es muy influyente en cómo se estructuran y en cómo funcionan esos sistemas. Por eso hoy en día se habla de sistemas socioecológicos. Y recuerden, es el diálogo entre natura y cultura. Y lo otro que me parece muy importante, ese es el origen de la cátedra en su segunda versión también, y es que el nuestro es un país marino. Nosotros recordemos, tenemos tanto territorio, que es lo que en este mapa aparece en color verde, como maritorio, que es lo que en el mapa aparece en color azul, con unas líneas amarillas que están marcando ese croquis. En total, nosotros tenemos un área de un poco más de 2 millones de kilómetros cuadrados, aunque todavía hay atlas y aunque todavía en algunos colegios se enseña que tenemos solamente un poco más de un millón de kilómetros cuadrados. Y tenemos, según ese mapa, pues solamente 5 países con los que estamos haciendo, con los que tenemos límites, cuando en realidad nuestra cantidad de límites es prácticamente el doble y tenemos un área marina de 988 mil kilómetros cuadrados. De esa área, 31% están en el mar Caribe y 15% en el Pacífico, es decir, nuestro país, Colombia, tiene costas en el Pacífico y costas en el litoral Caribe. Técnicamente es un error decir que tenemos costa atlántica. Es cierto que el Caribe es un mar del océano atlántico, pero técnicamente es la costa Caribe, no la costa atlántica. El 46% entonces del territorio, si incluimos el mar y torio, es mar. Por eso en cualquier mapa que dibujemos es necesario incluir esa cantidad porque no es solamente agua lo que hay allí, hay una cantidad de recursos importantes, hay una posibilidad de desarrollo y realmente hay mucho por encontrar, por describir. Las fronteras que nosotros tenemos no son solamente fronteras terrestres, recuerden que son fronteras de conocimiento también, el país en esas fronteras. Bueno, con eso en mente, entonces hablemos de los dos sistemas sociocológicos de esta primera parte de la conferencia. En la segunda parte, el profesor Medina nos va a hablar de los manglares. Entonces, ¿qué es un estuario? En la palabra estuario, como muchas de las que manejamos en nuestra lengua, viene en latín a estuarium, que quiere decir un área bajo la influencia de las mareas. Entonces, estamos pensando en la marea, estamos pensando en zona costera. Es un área de la costa donde el agua dulce proviene del continente, o sea, por los ríos y se mezcla con el agua del mar. Entonces, ahí hay dos características importantes. Donde se ubican los estuarios, en las zonas costeras, y dos, esa mezcla que se presenta entre dos tipos de sistemas, o dos sistemas. Uno, el riberino, que viene obviamente del continente, con una carga de nutrientes, una carga de materia, de energía, y por supuesto, de diversidad biológica. Y se encuentra con el mar, que tiene otras condiciones distintas, desde el punto de vista físico, desde el punto de vista químico, desde el punto de vista biológico. Y en esa mezcla, de esas dos masas de agua, de esos dos tipos de ecosistema, surge ese nuevo ecosistema, que es el estuario. Entonces, los estuarios son cuerpos de agua, que están en la zona costeira, ya dijimos, que son producto de una mezcla. Y ese cuerpo de agua puede tener una conexión abierta, o una conexión libre, con el océano. Y vamos a ver que, dependiendo si es libre, o si hay una barrera, entonces, ese ecosistema adquiere otras características, y ya hablamos de una laguna costera. Si prefieren mencionarlo de esa manera, el estuario, entonces, es un brazo del mar, que se extiende dentro del río. Entonces, es el mar el que entra en el río, y dependiendo de la época, si está lloviendo, o si no está lloviendo, dependiendo de las condiciones físicas también, y del clima, y dependiendo de las condiciones físicas, tanto de esa zona marina, como de ese río que está descargando, pues va a entrar más, o va a entrar menos agua. Entonces, el tamaño y las características de ese estuario están en función de esas características físicas. Y en todos los estuarios, entonces, se presenta la imagen que ustedes están viendo allí. Y allí hablamos del efecto de cuña. ¿Qué es eso, el efecto de cuña? Decíamos, entonces, que el estuario se define por la mezcla de dos masas de agua, que son muy diferentes, desde todo punto de vista. Y una de esas diferencias la podemos estimar por la densidad. El agua de mar tiene una salinidad cercana a los 35 gramos por litro. Entonces, es un agua más densa que el agua de río. Y como es más densa, cuando esas dos masas se encuentran, pues obviamente se va a ir abajo del agua del río. Y en esa zona, donde se mezclan esas dos masas de agua, en esa parte, en esa zona, ahí hablamos del efecto de cuña. Es decir, estamos hablando de un efecto de cuña salina. Y esa cuña, uno la mide en el río, ¿cierto? Dependiendo de cuánta agua de mar esté entrando, esa cuña puede avanzar kilómetros arriba. Y empieza, entonces, esas dos masas de agua a encontrarse. Se forma la cuña. Y pueden encontrar varias situaciones en el estuario. Un estuario muy estratificado o altamente estratificado. Es lo que muestra la gráfica esta, el cubo que está en la parte izquierda de la pantalla. Donde está muy claramente distribuida la masa dulce en la parte de arriba. La masa donde se empieza a formar la mezcla, la cuña, que es un agua salobre. Y la parte de abajo, que es el agua salada. Entonces, agua dulce, agua salobre y agua salada en la parte de abajo. Entonces, son masas de agua distintos, ¿cierto? Porque así como tienen diferente concentración salina, diferente salinidad, todas las propiedades físicas y químicas van a ser diferentes. Entonces, la temperatura del agua, la cantidad de oxígeno que tiene, la concentración de nutrientes, etc. Y en esas masas también vamos a tener, entonces, diferentes organismos. En el mar, y bueno, en el agua en general, hay organismos que no logran vencer la corriente. Es decir, que puede que naden, pero esa fuerza que hace no vence la parte física, la parte hídrica como tal. Entonces, esos organismos generalmente flotan, flotan y decimos que son organismos plantónicos. Mientras que hay otros que están en la masa de agua, pero pueden nadar y su nado rompe las corrientes. Es decir, pueden pasar de un estrato al otro. Por ejemplo, los peces, sobre todo peces de tamaño considerable, pueden, digamos, fácilmente pasar de un estrato a otro. Pero, ahí repito, organismos que no logran hacer eso. Es decir, que están a merced de los estratos. Entonces, el estrato, el estuario, si está estratificado, pues nos va a dar unas condiciones. Otra posibilidad, entonces, la que encontramos en la masa, en el cuadro de la derecha de la pantalla, es un estuario homogéneo. Entonces, en el estuario homogéneo, esas masas de agua ya se han mezclado totalmente. Por efecto de cómo se mueve el agua, por efecto del viento, ¿cierto? Entonces, esas masas se pueden homogenizar. Entonces, en un estuario homogéneo no encontramos estratos. Y encontramos, es una masa de agua con la salinidad intermedia entre el río y el mar. Pero, en el estrato de profundidad, es una masa homogénea. Y encontramos también una condición intermedia, ¿cierto? Con un estrato parcialmente homogenizado o parcialmente mezclado. Esa condición, esos tres momentos, los puede tener el mismo estuario. Hay estuarios que, otra vez, por la posición en la que están, puede que una de esas formas predomine, o sea, dure más tiempo que las otras. Mientras que hay estuarios que, puede que en el mismo día, es decir, en periodos de tiempo cortos, se puedan presentar esas condiciones. Y eso, entonces, genera una especie de reto para las especies, sobre todo las especies que no logran vencer la masa de agua, de las plantónicas, ¿verdad? Esa condición de que se mezcle o se mantenga estratificado ese cuerpo de agua. Ok, en esta diapositiva, entonces, aparece el término laguna costera. Yo les decía, desde el comienzo, que la diferencia que puede haber entre un estuario y una laguna costera, tiene que ver con la separación entre ese cuerpo de agua y el mar. Si no hay separación, ¿cierto? Si la comunicación es libre, entonces, estrictamente hablamos de un estuario. Pero sí, se forma una barra, tal vez ustedes ven el cursor acá, esto que estoy tratando de señalar, es una barra de arena, es una isla que separa el mar, que es este que está en color azul, es el mar Caribe, y este triángulo que está acá, que es una laguna de la que vamos a hablar un poquito más adelante. Entonces, acá se formó esta barra, producto de lo que trajo el río, de lo que trajo el mar, se fueron moviendo las masas de agua, se fue sedimentando y creó esa estructura. Entonces, este sitio, este ecosistema o sistema socioecológico, es una laguna costera. Muchas veces, desde el punto de vista geomorfológico, se hace esa diferenciación, laguna costera y estuario. Pero desde el punto de vista ecológico, esos dos sistemas o tipos de sistemas funcionan muy parecido. Al punto que, desde la ecología, preferimos hablar de ecosistemas lagunares estuarinos. Y los definimos como ecotonos, que están conectados con el mar. Esa conexión puede ser permanente o puede ser efímera. Son sistemas que tienden a ser semicerrados, con volúmenes de agua que son muy variables. La mayoría son somero. Somero significa poca profundidad. Algunos diríamos también pandito, ¿verdad? Sistema pandosomero, poca profundidad. El sedimento de la mayoría de estos sistemas tiende a ser fangoso. Entonces, imagínense un cuerpo de agua semicerrado, es decir, donde el agua permanece un buen tiempo, de poca profundidad, y el sedimento barroso o fangoso, entonces tienden a ser cuerpos de agua también con poca transparencia. Es decir, en poca profundidad uno no alcanza a ver el fondo. Mientras que en los sistemas más marinos, sobre todo en el Caribe, uno puede ver el fondo inclusive a 18, 20 metros de profundidad. Y el otro tipo de sistema son los deltas. Entonces, ¿qué es un delta? Ahí dice en la diapositiva, es un accidente geográfico que se forma en proximidades de un río o de un curso fluvial, ¿cierto? Que transporta sedimentos. Entonces uno dice, bueno, pero esa es como la misma definición de estuario. Realmente la diferencia que han establecido los geomorfólogos es que en el delta es más el río el que entra en el mar, mientras que en el estuario es el mar el que entra en el río. La consecuencia puede ser similar. Es decir, masas de agua mezcladas de manera homogénea o con sus estratos, pero desde el punto geomorfológico, como eso transporta sedimentos, entonces las formas son diferentes. En los deltas, como está acá en la parte de abajo de esta imagen, tenemos el río y tenemos varios, como si fueran varios ríos, son varios brazos de ese río que al llegar al mar, entonces hacen eso, se ramifican. Y los deltas transportan mucho sedimento. Y aquí tenemos en esta tabla, digamos, las principales diferencias entre un delta y un estuario. Entonces una de las principales características es la forma. Para poder identificarlas, la forma resulta importante. En los deltas, esa forma tiende a ser triangular, pero con varios brazos. Mientras que en el estuario, puede que la forma sea triangular o puede que no, el punto es que generalmente tienen un único brazo. Porque a través es el mar el que se le mete al río. Mientras que en el delta es el río el que desemboca en el mar y ahí se forman esos diferentes brazos. La composición del agua tiene algunas diferencias, ¿cierto? Entonces, en el delta, como es el río el que se mete al mar, normalmente las masas de agua tienden a ser un poco más dulces. O sea, menos salinidad. Mientras que en el estuario se da esa mezcla de la que les hablé en las primeras diapositivas. Y la otra diferencia, tal vez la más importante, tiene que ver con la depositación de los sedimentos. En los deltas se deposita mucho más sedimento que en los estuarios porque son los ríos los que generalmente transportan mucho más sedimentos que lo que tenemos en el mar. Entonces, en los deltas se tienden a formar también islas, ¿cierto? Cuando está llegando al mar, empieza a sedimentar procesos sedimentarios, se forman islas, se forman los brazos y entonces geomorfológicamente tenemos, pues, cosas distintas. Entonces, en esta diapositiva hemos tratado de resumir las diferentes formas que tienen esos sistemas de mezcla entre agua dulce y marina en la zona costera. Entonces, hay unos que son estrictamente deltas, ¿cierto? Parecen como una pata de pato, ¿cierto? Diferentes brazos con algunas islas que tenemos acá. Podemos tener un sistema deltastuarino, es decir, con menos brazos, ¿cierto? Tal vez más islas. Podemos tener un actuario, propiamente dicho, donde la comunicación con el mar es libre. O podemos tener una laguna costera, ¿cierto? Donde aparece una barra que separa, que limita ese flujo, ese intercambio de agua entre ese cuerpo salobre y el mar. O podemos tener una laguna como tal. La diferencia de la laguna es que ha perdido ya la conectividad principalmente con el río. Entonces, son estas, eso que ustedes ven acá, de delta, delta, estuario, estuario, laguna, estuarina, laguna, son sistemas ecológicamente muy similares, diferentes desde el punto de vista geomorfológico. Entonces, vamos a seguir hablando, digamos, en términos más generales de este tipo de sistema para hablar de su importancia, para hablar de su distribución, para hablar de la diversidad biológica asociada a estos cuerpos de agua, para hablar también de los problemas que hay en este tipo de sistema a nivel global. Y usaremos un ejemplo para hablar del caso colombiano, específicamente en el Caribe colombiano. Estos sistemas, entonces, reciben diferentes clasificaciones. Por salinidad hay un tipo de clasificación, ya hablamos de la parte geomorfológica, y hay una clasificación que se usa muchísimo que tiene que ver con el régimen de mareas. Entonces, dependiendo del régimen de marea, uno puede hablar de este tipo de sistema como micromareales, si la marea está por debajo de dos metros, o mesomareales, si el rango de mareas oscila entre dos y cuatro metros. Macromareales, si tenemos sistemas entre cuatro y seis metros, y hipermareales, si el rango de marea supera los seis metros. En Colombia, tenemos, decíamos, las dos costas, Caribe y Pacífico, y son sistemas muy diferentes. Entonces, en el Pacífico, tenemos sistemas entre meso y macromareales. Mientras que en el Caribe colombiano, y en general en el Caribe, pues son todos rangos micromareales. En muchos lugares, la marea cambia, oscila, con un rango de 30 centímetros, hay lugares donde son 50 centímetros, y si incluimos el Gran Caribe, parte del Golfo de México, pues estamos hablando por ahí de un metro máximo. Entonces, son sistemas micromareales. Mientras, repito, que en el Pacífico, tenemos cambios de marea, del orden de entre 3 y 4 metros. Y esos cambios de marea, o esos regímenes de marea, entonces también señalan, también marcan, también delimitan zonas en los estuarios. Entonces, tenemos dentro del mismo estuario, una zona donde principalmente es agua dulce. Entonces, hablamos de la zona fluvial, o fluvial lagunar, y ahí vamos a encontrar entonces, un tipo de fauna y flora, o sea, unos niveles de biodiversidad, diferentes a los que podemos encontrar, yendo más a la zona lagunar estuarina, que ahí es donde se presenta la cuña salina, ahí es donde se presenta la mezcla, que puede ser total, o puede ser parcial. Y más, entrando todavía más al mar, pues tenemos la parte de la conexión, una zona un poco más marina, y más adentro, lo que llaman offshore, pues una zona netamente marina. Esos límites cambian, decíamos, con la época climática, si llueve, pues la potencia del río va a ser mayor, y entonces la zona fluvial lagunar se va a extender. Pero si son periodos de mucha sequía, y tal vez de viento, entonces la zona de conexión, pues también se va a extender metros o kilómetros arriba del río. Y al haber esos cambios en la mezcla de agua, pues entonces tenemos cambios importantes, sustantivos, desde el punto de vista de la biodiversidad, y desde el punto de vista de los usos que hacemos de esa biodiversidad. Bueno, entonces hasta aquí hemos hablado, hemos tratado de definir ese tipo de sistemas, ya, pero tengamos claridad de dónde normalmente los podemos encontrar, y a qué nos referimos cuando hablamos de esas mezclas de agua, y de esa enorme variabilidad en el tiempo, y en el espacio también, que presentan esos sistemas. La pregunta tal vez es, bueno, ¿y cuándo se originaron? Entonces, el origen en tiempo, hablando en tiempo geológico, es relativamente reciente. Podríamos hablar del Holoceno, como la edad de los estuarios. La mayoría de los estuarios, que se conocen actualmente, se originaron en esa época. Estamos hablando tal vez de 5.000 años, en el que se formaron esos sistemas. ¿Y dónde están distribuidos actualmente? Pues, como dice ahí, se estima que cerca del 15% de la zona costera, a nivel planetario, correspondan a este tipo de sistemas, ¿cierto? Sistemas lagunares, estuarinos, los deltas, las lagunas, las encontramos allí. Entonces, 15% de la zona costera, dependiendo de cómo lo queramos ver, puede ser un valor importante, pero el punto es que, están ampliamente distribuidos. El profesor Medina, seguramente más adelante, nos va a contar que, por ejemplo, los lagunares, tienen, están más asociados al trópico y al subtrópico. Los corales, las arrecifes coralinos, pasa lo mismo. Las grandes concentraciones, de este tipo de organismos, están más en el trópico. O sea, no está homogéneamente distribuido. Estos sistemas, en cambio, sí tienen una distribución un poco más amplia, a nivel latitudinal. Y lo otro interesante, es que, las grandes civilizaciones, del mundo, se han desarrollado, cerca, a este tipo de sistemas. Entonces, tenemos culturas, como las egipcias, las de la India, China, Mesopotamia, que nacieron, que se originaron, en desembocadoras de ríos, que actualmente conocemos, como el Nilo, el Ganges, el Yancé, el Tigris, el Éufrates. Lo cual, pues, tiene mucho sentido, porque, pues, para que se desarrolle, una comunidad, pues, necesita recursos. Y en estas zonas, que las hemos descrito, como zonas semicerradas, como zonas poco profundas, entonces, son zonas, de altísima producción biológica. Es decir, hay muchos peces, y muchos otros recursos, que se pueden pescar. Entonces, al haber oferta de alimento, el ser humano, pues, decidió organizar, sociedades, comunidades, muy cerca, a estas zonas. Y son zonas, relativamente seguras, por el hecho, que están semicerrados. Entonces, digamos, la infraestructura, para ejercer la pesca, es un poco menos demandante, que, por ejemplo, offshore. O sea, mar adentro. Y hablando de eso, entonces, aquí tenemos datos, de producción biológica. En ecología, la producción biológica, se define, como el aumento, de materia orgánica. O sea, producción, es aumento de, y en este caso, de materia orgánica. Y, hay unos organismos, que son los primeros, en ese eslabón, o en esa cadena, más bien. Entonces, ese primer eslabón, lo llamamos, los productores primarios, primarios. La mayoría son organismos, fotosintetizadores. Entonces, recordando por allá, en épocas del colegio, cuando nos explicaban, la fotosíntesis, ¿cierto? Que es la síntesis, de materia orgánica, a partir, o utilizando la luz. La luz como, la fuente de energía, y, lo que pasa en esa reacción, es que el CO2, se combina con el agua, y, esa combinación, permite la generación, de, materia orgánica, generalmente, un azúcar, y, como subproducto, se genera, el oxígeno. Y, esa reacción, que es muy larga, este es solamente el resumen, esa reacción, es la que permite, de manera, importante, la transformación, de la materia, inorgánica, en materia orgánica, en el planeta, en general. Entonces, la fotosíntesis, es una de las, de los procesos, más importantes, y que nos permite, la vida, a muchas especies, como, por ejemplo, la nuestra. Entonces, nosotros medimos, en ecología, medimos, para un sistema, para un sistema, socioecológico, medimos, cuál es la velocidad, a la que se produce, esa, o la que se acumula, y esa materia orgánica. Y eso, en términos generales, lo llamamos, la producción, primaria, en este caso, neta. Y las unidades, están, en, en biomasa, de carbón. O sea, el carbón, es como la, la moneda de cambio, es lo que circula, entre los, entre ese sistema, de un nivel, al otro. Y recordemos que, nosotros, los, los, los consumidores, usamos esa materia orgánica, para, eh, nuestros procesos, fisiológicos, para todo lo que hacemos, necesitamos, utilizar esa materia, y lo que hacemos es, que la quemamos, y cuando se quema, ese, genera esa, esa energía, que es la que empleamos, para hablar, para pasear, para bailar, para estudiar, para aprender, para todo. Entonces, carbono, es la unidad fundamental, eh, que utilizamos, para, cuantificar la producción. Entonces, evaluamos nosotros, cuánto carbono, por unidad de área, o por unidad de volumen, y de tiempo, se está generando, en un sistema. Y ya la mayoría, de sistemas, se han venido, cuantificando. Y lo que nos dice, en términos, de los sistemas, eh, lagunares, estuarinos, esos valores, es que, en nuestros estuarios, tropicales, o sea, los que están más cerca, al ecuador, tenemos valores, de producción, más altos, que los estuarios, o los sistemas, estuarinos, que están en latitudes, eh, templadas y frías. Y aquí hay unos valores, el rango, de acuerdo con este, eh, autor que es Nixon, los estuarios tropicales, están entre 100, y 300 gramos, de carbono metro cuadrado, por año, mientras que los tropicales, entre más de 300, y 500. Bueno. Eh, esos, esa producción, y esa, y lo que genera, esa producción, en términos de diversidad, eh, la podemos también, decíamos, traducir, en los servicios ecosistémicos. Entonces, hablamos, o decimos, que tenemos unos servicios, de soporte, y entre esos servicios, está la biodiversidad. Eh, y esos servicios, de soporte, permiten, eh, otros servicios, como el de provisión, alimento, agua, fibras, combustible, medicinas. Otros servicios, de regulación, como la regulación climática, y otros servicios culturales. Y, a partir de esos servicios, es que, eh, pues, generamos cualquier modelo que, que, que queramos, eh, pensar, de desarrollo, o de bien ser, o de bienestar. Es decir, tenemos un patrimonio, eh, natural, donde un factor clave, es qué especies están allí. O sea, la diversidad biológica, que tenemos allí. Y eso permite, una serie de propiedades. Y a partir de esas propiedades, el uso de esas propiedades, es lo que transformamos nosotros, para el servicio nuestro. Y se manifiesta, de formas distintas, ¿no? Desde alimento, algo muy, muy concreto, ¿no? La pesca, como la posibilidad de la recreación, o, como la, la parte estética, espiritual, o el conocimiento, de lo que hacemos acá en la universidad, generar conocimiento, ¿cierto? Eso es otro tipo de servicio, que obtenemos, del entorno, en el que estamos. Entonces, en ese sentido, estos sistemas, de los que estamos hablando, son de una altísima, eh, importancia. Son sistemas esenciales, fundamentales, ¿cierto? Por esa actividad de servicios, que nos ofrecen, de servicios ecosistémicos, donde hemos mencionado, la pesca, donde hemos mencionado, la parte también de, de recreación, y lo otro importante, es que, como son sistemas, someros, semicerrados, eh, de amplia variabilidad, muchas especies, que no, no son residentes de allí, van allí, a reproducirse, porque hay sitios, donde esconderse, y hay oferta de alimento, y entonces, es muy conveniente, ¿cierto? Porque, un sitio, de alto refugio, donde hay donde esconderse, alto refugio, y alto alimento, pues es el, sitio ideal, como salacuna, para muchas especies, así como uno lleva, a los niños pequeños, al kindergarten, para que los cuiden, para que los alimente, ¿cierto? así hacen muchas especies, de diferentes grupos, eh, utilidad, al utilizar estos, eh, sistemas, para reproducirse, entonces, dan esa posibilidad, son zonas de crianza, fundamentales, y ahí tenemos peces, pero también tenemos crustáceos, también tenemos moluscos, entonces, eso, pues nos lleva, a que la, estas, estas áreas, estos sistemas, son claves, eh, desde el punto de vista de flora, desde el punto de vista de fauna, y hay otros organismos, que estudiamos menos, pero que también están presentes allí, y que nos permiten, tal vez, procesos biotecnológicos, como las bacterias, como los hongos, de lo que más se ha estudiado, y por eso decimos, tal vez, de lo que más hay, pero es porque se ha estudiado más, están los peces, lo que llamamos la fauna íptica, que corresponde a valores muy altos, de diversidad, para estos, para estos sistemas, eh, entonces, eh, algunas imágenes que están viendo allí, de moluscos, como la ostra, esta que está por acá abajo, es, sitio, es un, una especie que se comercializa, hay pueblos enteros que viven, de pescar y de comercializar ostra, y entonces, en estuarios como los nuestros, eh, hay poblaciones importantes, hay bancos, como arrecifes, como montañas dentro del agua, conformadas por este tipo de organismo, eh, hay otros moluscos, decíamos, camarones, y peces, de, de diferentes tipos, eh, claves allí. Estos sitios, eh, aparte de servir de refugio, para fauna, para flora, eh, como salacuna, de especies de fauna, eh, pues, también son sitios, eh, de, importante para las migraciones, cuando en el norte, o en el sur del planeta, eh, se unfría, por, por invierno, muchas de las especies, deciden, eh, trasladarse, deciden migrar, y llegan, a, a las zonas más calientes, al trópico, y en estos sitios, encuentran condiciones, otra vez, para, eh, alimentarse, para refugiarse. Entonces, son sitios claves, desde el punto de vista, de, las migraciones. Y otro de los elementos, que se destaca, entonces, es la conectividad. Conectividad, sistemas, decíamos, hay ríos, hay, eh, estuarios, hay lagunas, hay deltas, y está el mar. Entonces, permite que especies, eh, asociadas al agua, se muevan, se trasladen, pero también, decíamos, especies aéreas, también pueden ir haciéndolo, y eso es, son auténticos, corredores biológicos. Y hablando específicamente, del tema, del tema, del término de biodiversidad, en los dos viernes pasados, las diferentes conferencistas, nos han hecho, eh, énfasis en un tema. Es que cuando hablamos, de diversidad biológica, no solamente nos referimos, a, especies. O sea, las especies son entidades importantes, en la diversidad, pero no es el único nivel, que analizamos. Por debajo de las especies, tenemos los genes. Entonces, hay sistemas, donde hay una enorme diversidad, genética. Y, en otra escala, pues, hablamos, de comunidades, que son grupos de especies, hablamos de ecosistemas, o hablamos, hablamos de, eh, parches aún más grandes, de, de diversidad. Entonces, la, el concepto de diversidad, abarca, diferentes niveles de organización de la vida. Y, eh, también nos referimos, entonces, a diversidad, a diferentes tipos, ¿no? Biodiversidad genética, diversidad taxonómica, diversidad funcional. Y esto es importante tenerlo en cuenta, porque, como vamos a ver en nuestras diapositivas, tal vez, los estuarios, deltas, lagunas costeras, no se destacan, por su diversidad, en cuanto al número de especies. Que, eh, biológicamente, hablamos, allí es de riqueza. No se destacan tanto por eso, pero sí se destacan, por su diversidad funcional, y sobre todo, por su enorme productividad biológica. Y estos son los modelos, que desde 1934, se han venido desarrollando, para comparar, esa diversidad biológica, entre sistemas. Entonces, el primer modelo, lo planteó este señor, René, en 1934, en el eje de las X, vamos a ver siempre la salinidad, en el eje de la Y, el número de especies. Entonces, él utilizó, él mostró acá, como la fauna, ¿cierto? En los ríos, decía él, tiene unos valores altos, o sea, más especies de, en las zonas de río, cuando va aumentando la salinidad, cuando pasa de 0 a 5, entonces, va cayendo ese número de especies, luego sube un poquito, pero no llega a ser igual a la del río, ¿cierto? y luego cuando hablamos de salinidades más altas, es decir, el mar como tal, entonces vuelve a subir. Este es aquí como una parábola invertida. Ese modelo, digamos, modelo clásico, es un modelo que todavía se utiliza, pero se le han venido haciendo algunos ajustes, por grupos de especies, se le han venido haciendo algunos ajustes, por tipo también de ecosistema. Años después, 40 años después, un famoso zoologo, Barnes, entonces, intentó cambiar, mirar, darle otra mirada al modelo de Raine, hacerlo tal vez más, más, más sencillo, y presentó el diagrama que ustedes están viendo, el modelo conceptual que ustedes están viendo, en el centro de la diapositiva. Entonces, igual que Raine, valores cayendo de número de especies, ¿cierto? subiendo el de las especies marinas, y aquí, con valores bajos, el de las especies de aguasalubre. Y los autores que vemos, que vamos a ver a continuación, más o menos tomaron la misma idea, solo que fueron dándole nombres, ¿cierto? a los diferentes rangos de salinidad, para recordar, el promedio grueso de salinidad en el mar, es de 35 gramos por litro, pero aquí, en estos tres modelos que ustedes ven, más o menos, muestra lo mismo, y la gran conclusión, es que, las especies, de aguasalobres, es decir, las que están en los estuarios, en los deltas, en las lagunas costeras, tienden a ser, estar en menor proporción, que las de agua dulce, que las de mar. Aquí los modelos más contemporáneos, estos son del 2012, en donde ya miran, por grupos de especies, tanto para vegetales, en el caso de las macrófitas, como para, en el caso de los peces, en el caso de los peces, nos muestran aquí, especies catádromos, ¿cierto? O sea, estas son especies que, se mueven, básicamente, son de agua dulce, se mueven al mar, para reproducirse, los que hacen lo contrario, son los diábromos, los vamos a ver, en otra diapositiva, y muestran, digamos, que el modelo más reciente, del 2012, muestra entonces, ese cambio de especies, también influido, por la salinidad. Y ya en estos, se ven algunas especies, que puede que se compartan, entre agua dulce, agua salada, y por eso, entonces, tiende a ser, un poquito mayores, en el estuario. Y este, tal vez, es el modelo más reciente, donde vemos también, la, 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 modelo monomodal, allí, entre especies estuarinas, y marinas. Entonces, concluyendo hasta acá, la diversidad biológica, asociada, a estos sistemas, estuarios, deltas, lagunas costeras, no se destaca, por la riqueza de especies, digamos, comparado con las del mar, si, pues, si no es válida esa comparación, son, tienden a ser menores, o inclusive las del agua dulce, tienden a ser menores, pero si se destacan, por la diversidad funcional, por los procesos, uno de ellos, el de la producción primaria, donde si son, digamos, campeones. en Colombia, digamos, decíamos que nuestras dos costas son diferentes, pero, en el Pacífico, donde descargan más ríos, prácticamente, no hay lagunas costeras, sino, en algunas zonas, grandes áreas, de estuarinas, y de deltas. Mientras que, en el Caribe, donde descargan menos ríos, entonces, sí tenemos, lagunas costeras, ¿cierto? En total, el área en el Caribe, son un poquito más de 155 hectáreas, y podríamos agruparlas en unos 59 sistemas, se destacan la Siena Grande de Santa Marta, que es lo que aparece aquí como CGSM, Tesca, Mallorquín, Galera Zamba, en Golfo de Urabá, y en Aguajira, también encontramos, este tipo de sistemas. Y aprovecho para hablar, les decía, de tal vez el sistema, lagunar estuarino, icónico que tenemos en el país, y se trata de la Siena Grande de Santa Marta. Entonces, está, obviamente en el Caribe, decíamos, en el departamento Magdalena, aquí ustedes ven una imagen, este sistema, se originó hace más de 2000 años, por el río Magdalena, el río más largo, que tenemos en Colombia, entonces, este fue el delta inicial del río. Es un sistema, grande, ¿cierto? Total son 1321 kilómetros cuadrados. Es uno de los más estudiados del país, probablemente el más estudiado, ¿cierto? Actualmente hay más de 1600 referencias bibliográficas, que ustedes la pudieran consultar, tenemos todo un sistema, para ello. Y una cosa interesante, es que, de las lagunas costeras, del mundo, ¿cierto? Comparado con un estudio grande, que hizo un autor de Estados Unidos, esta es la más productiva. Entonces, estamos hablando de casi un kilogramo de carbono metro cuadrado por año. Y como la producción primaria es tan alta, entonces, tenemos una producción pesquera también muy importante. Entonces, varios pueblos se desarrollaron a partir de la producción pesquera de este sitio. Y, hasta hace unos años, inclusive acá en el centro del país, el país en general, recibía pesca, peces, moluscos, crustáceos, de este lugar. Lamentablemente, ah, bueno, y debido a todas esas características, entonces, hay dos parques, dos reservas, parques naturales. Es una reserva internacional de biosfera. Colombia tiene cinco, esta es una de esas reservas internacionales de biosfera. Fue el primer ecosistema, Ramsar, hay una convención mundial para la protección de los funerales, que se llama Ramsar. Colombia se la suscribió, y este es un sitio Ramsar. Pero, digamos que no se han cumplido los compromisos, y hoy día también está en la lista Montreux, que es una lista en donde están los sistemas, considerados importantes, los de los sitios Ramsar, en vías de, con muchos problemas de tipo ambiental. Bueno, lamentablemente, pues es una, es un sistema que ha sufrido una cantidad de problemas, ahorita les voy a mencionar. Pero, ¿qué diversidad se le ha venido, se ha venido estudiando, y cómo se ha cuantificado? Entonces, una tiene que ver, un nivel tiene que ver con ese fitoplancton, esos organismos que hacen la producción primaria, tenemos 578 taxa, con producto del trabajo de Luis Alfonso Vidal, lo publicó en el 2010, Alfonso Vidal fue el taxónomo más reconocido en plantum que ha existido en el país, entonces nos dejó como, como, como legado, digamos, una iconografía, y si se conocen relativamente bien las especies, debido al trabajo de, de Alfonso. En cuanto a biodiversidad de otros grupos, entonces, en cuanto a flora, hay un poco más de 200, o cerca de 288 especies de flora, 200 especies de aves, 98 de invertebrados, 26 reptiles, y 19 de mamíferos. Es un trabajo que se hizo para, en el 2016, que también creo que yo, yo se los mandé para que, estén a disposición de todo el mundo, las referencias, particularmente, este trabajo de Rodríguez, y colaboradores, colaboradores del 2016. Y en cuanto a la riqueza íctica, recuerdo con los trabajos de, Adriana Santos Martínez, y Arturo Acero, del 91, entonces, tenemos 122 especies, en poco más de 10, de agua dulce, estrictamente, y cerca de 30 marinos, y entonces, unas casi 80 especies, estuarinas. Decía que la ciénaga, muy conocida, por, por, por sus, sus atributos, pero también, y lamentablemente, conocida, por los problemas, que ha sufrido. Entonces, años atrás, en el 56, se decide construir, una carretera, para unir ciénaga, con barranquilla, y poder mover, todo lo que es, el banano, que salía, para, para Europa, para Estados Unidos. Para hacer la cosa más breve, hacen una carretera, estas X, que aparecen en la parte superior, de la imagen, lo que muestran, es que se rompió flujo de agua, entre el mar, y la ciénaga. Y años después, se hace una carretera, paralela al río Magdalena, actualmente, el Magdalena pasa por acá, desemboca, en bocas de ceniza, y con esa carretera, se interrumpió flujos de agua, del río, hacia la ciénaga. Esta zona, es una zona, más bien, árida, y entonces, al interrumpir flujos de agua, pues los suelos, se hiper, salinizaron, y entonces, tuvimos un problema enorme, de muerte, de vegetación. Lo que más hay allí, lo que más hay, es manglar, fue lo que, lo que principalmente, se deterioró. Entonces, el paisaje cambió, de una zona muy verde, como la que está, tal vez acá, en la parte superior derecha, a la diapositiva, a un sistema, bastante, defoliado, desértico, como el que está acá. ¿No? Y se pudo comprobar, que, ¿por qué fue? Por la, por el aumento de salinidad, y se ha venido, mirando, a través de percepción remota, cómo ha cambiado, el sistema, o sea, cuánto se murió, en cuánto tiempo, eso, eso ocurrió. Y, durante ese tiempo, entonces, se evaluó, la pérdida, de, de diversidad, asociado, al manglar. Y son los datos, que están acá. Entonces, se compararon, en su época, manglares en buen estado, manglares en, en estado totalmente deteriorado, o estado intermedio, y entonces, se pudo comprobar, cómo, esa, este, llamémoslo, sustrato, ese bosque, clave, para, soportar, biodiversidad, y, entonces, también, su relacionamiento, con la pesca. Y, otro de los problemas, enormes, que también pudimos cuantificar, fueron las, muertes, masivas, de, de peces. Entonces, por momentos, se morían, los peces, y empezaban a flotar, y encontramos, que era un problema, de contaminación, básicamente, por entrada, de fósforo, de la zona bananera, ¿cierto? Y de otras zonas, donde ya no había manglar, entonces, al momento de, durante la lluvia, esos suelos se lavaban, todavía se lavan, y ese exceso de fósforo, llega al agua, y genera, que la, ese philantum, que está allí, crezca de manera, vamos a decir, exagerada, al punto que, agota el oxígeno, y esa muerte, esa falta de oxígeno, mata a los, a los peces, hay un curso, que ustedes pueden bajar, de la, de la, del Google Store, del Google Play Store, ese curso se llama FAN, que significa, florecimientos algales nocivos, aquí está el link, se los podemos también enviar, y es un curso, hecho en la Universidad Nacional, Made in Universidad Nacional, C de Bogotá, por un grupo de estudiantes, de nueva transmedia, y entonces hicimos ese curso, usando realidad virtual, entonces al bajarlo, ustedes lo pueden poner, en cualquier tipo de celular, y hay varios módulos, que les explican entonces, y hay ejercicios, durante el curso, está, pues el link, está también el, el, el QR, el código QR, para que ustedes, si se animan, lo bajen, y no dura mucho el curso, y pueden, digamos, tal vez, aprender un poquito esto, de los florecimientos algales, bueno, ya para ir cerrando, entonces, seguramente, la pregunta es buena, pero, y entonces, que, tenemos el, el sistema lagunar estuarino, más grande, y más importante, digamos, de Colombia, el más estudiado, el más, uno, el más productivo, a nivel mundial, y lo deterioramos, por aquello que llamamos, desarrollo, por construir unas carreteras, que sí nos, nos han beneficiado, pero que no se tuvo en cuenta, lo que pasaba con el ambiente, y entonces, deterioramos ese sistema, y que se hizo, entonces, bueno, se han hecho varias cosas, pero, en los noventas, se surgió un proyecto, llamado Prociénaga, un proyecto, de iniciativa colombo-alemana, nos endeudamos, con el Banco Interamericano de Desarrollo, por 15 millones de dólares, y el objetivo, fue, recomunicar, el río Magdalena, con su antigua delta, es decir, reabrir unos canales, para que entrara el agua dulce, lavara los suelos de manglar, permitiera al manglar, revegetarse, y que el sistema fuera, tomando otra vez, las características, que tuvo, antes de esta situación, el sistema, digamos, no se le ha hecho el mantenimiento, que, que tiene que hacerse, ha demostrado, que sí, que si, se logra abrir las canales, y mantenerlos, el sistema, puede, recuperarse, porque es un sistema resiliente, que se recupera, relativamente rápido, de los impactos, pero, ha dado muestras, también, de cambios importantes, y uno de los cambios, es que, si bien, la producción primaria, no, no, no ha disminuido, la respiración, se ha aumentado, entonces, digamos, el sistema, de por sí, está cambiando, y eso, pues muestra, se ve en diferentes formas, pero, una tiene que ver con, la disminución importante, de la pesca, que es una, digamos, un lamento, una queja, permanente, irreal, de los pescadores, y en donde hay que, digamos, tomar, tomar acciones. A nivel mundial, esto es a nivel local, pero a nivel mundial, ¿cuál sería, como una de las principales amenazas, de los estuarios? Pues, todos los procesos, que podemos llamar, de desarrollo, mal interpretados, entonces, puede llegar a transformar, de manera importante, un estuario. Cualquier cosa, que tenga que ver, con el cambio, hidráulico, sin duda alguna, va a tener, algún efecto. Podemos hablar, de causas naturales, causas antrópicas, ¿cierto? Pero, quisiera referirme, a el tema, del aumento, de nutrientes, llamamoslo, de fertilizantes, o bien, por la agricultura, o bien, por el uso, que hacemos, de nuestras aguas, domésticas, entonces, estamos colocando, poniendo, muchos nutrientes, en los ríos, y esos nutrientes, llegan al mar, pasando por los estuarios, y generando, como les decía antes, aumentos, descontrolados, por parte, de la diversidad, generando impactos, en la producción. En el trópico, sobre todo, es donde más, se está viendo, estos cambios, aquí tenemos, a nivel mundial, un estudio, que todavía, estamos haciendo, comparando, estuarios, de muchos lugares, del mundo, y entonces, vemos, como los sitios, los estuarios, más vulnerables, son justamente, los estuarios tropicales, y es donde más gente, estamos teniendo, y donde menos acción, estamos teniendo, con nuestros ríos, y entonces, donde esperamos, impactos, desequilibrios, mucho mayores, y con esto, pues, les agradezco mucho, su atención, su paciencia, y, quedo atento, a las preguntas, cuando sea pertinente, muchísimas gracias. Gracias, profesor Mancera, por su intervención, muy interesante, todo esto que nos cuenta, sobre los estuarios, vamos a presentar, un video, sobre el tema, y después, hacemos, un breve, receso, y empezamos, con el siguiente, invitado, muchas gracias. podemos seguir, con el video, gracias. Welcome, to this fascinating journey, through the mangroves, of the Colombian Caribbean, with an interdisciplinary group, of 21 participants, and six instructors, we explored, the role, of mangroves, in the blue economy, this experience, shows the importance, of intertwining, the knowledge, of researchers, foundations, government, companies, and communities, all are vital, in working together, for the restoration, protection, and preservation, of mangroves. mi nombre, mi nombre, es Ani Mateo, and I'm from C4, organization, I'm from Brazil, mi nombre, es Jennifer Suárez, trabajo, en la dirección, del parque nacional, Galapagos, mi nombre, es Julieta Hernández, vengo, de la facultad, de ciencias marinas, de la universidad, de colima, en México, mi nombre, es Juan Esteban Agudelo, trabajo con la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, CBC. Through a combination of hands-on activities in the heart of the Ciénaga Grande, and theoretical sessions in the classroom, participants learned about and shared experiences of diverse topics, from ecological assessments and data processing to calculate carbon capture, to ecosystem services and sustainable economic models in which communities play a central role. Local fishermen, ecotourism guides, and social leaders shared what the Ciénaga Grande and its mangroves mean to them, and how important this ecosystem is to the community, as well as the challenges and opportunities of the emerging blue economy. My intent to come to this programme is to also understand the global landscape of blue carbon economy. I have been exposed to world-class instructors during this event, and they are very approachable, very friendly. One thing about blue carbon economy, there is not one solution that fits all. What I've enjoyed most of this course is to see the difference of opinions and of people who have come from all parts of the world to participate, to learn from Carbono Sur, and possibly help in the conservation of manglares at the world. So, the thing that I appreciate most in this course is that it is very interactive and experiential, so we can step on the mangroves to take measurements of the mangroves and also the sediments, and then transform them into data that we can use to back up the calculation of blue economy. This course has allowed us to strengthen the alliances and strategies that need to be mobilized from Colombia and other countries to achieve impact the green economy in our planet. It has been an enriching experience. It has been an enriching experience. so that those people who have been involved in the world, can really function to provide new conditions to the well-being of human being. La red de colaboradores, de personas, de seres humanos comprometidos y conscientes con el tema ambiental, social, económico sostenible, porque tenemos que hablar de una economía sostenible que es la economía sur. Y el CEMARIN, que es el Centro de Excelencia en Ciencia del Mar, ha sido un artífice de la mano de la Red Nacional de Estuarios y Manglares como base para esa red que esperamos monitorear en largo plazo. Acciones y cómo la ciencia se vuelve en accionar y en metas concretas para un mundo mejor, más sostenible, donde todos podemos aportar. Gracias a todos los individuos y organizaciones que participaron en esta experiencia inolvidable y invito a que estén atidos para información sobre nuestro próximo curso. Excelente video. Muchas gracias, profesor, por brindarnos esta información. Vuelve y le doy el uso de la palabra, profesor Mancera. Gracias. Gracias, profesor Duque. Bueno, escogimos este video con el profesor Medina. Quisiéramos contextualizar muy brevemente de dónde surge. Nosotros, como Universidad Nacional, en asocio con la Red Colombiana de Estuarios y Manglares, con el CEMARIN, organizamos el Congreso Mundial de Manglares el año pasado a mitad de año. El día julio 26 es el Día Internacional del Manglar. Entonces, en esa semana se hizo este congreso y en ese congreso vinieron más de 400 investigadores. Fue en Cartagena de Indias. Pero, previo al congreso, la semana anterior al congreso, se hizo un curso pensando en el carbono azul, que es uno de los, digamos, de los servicios ecosistémicos que presenta este ecosistema. Y como, pues, tal vez escucharon, tuvimos gente de muchas partes. Fue una experiencia muy enriquecedora y de lo más enriquecedor fue poder interactuar con la comunidad. Entonces, digamos que el mensaje acá es la necesidad que tenemos desde la academia de trabajar con los diferentes actores sociales. Uno de ellos, las comunidades locales. Entonces, ya ahorita se habla mucho de soluciones basadas en la naturaleza y esas soluciones, a través de estos sistemas, tienen que ser gestionadas desde el inicio con la comunidad. Es decir, tiene que haber un codiseño para que realmente haya apropiación social de la ciencia. No se puede llegar al final, sino desde el comienzo y ayudar a identificar el problema con las comunidades y pensar con las comunidades, con el gobierno, con los privados, en cuáles podrían ser las alternativas de solución. De esa manera, tal vez podemos, entre todos, no solamente entender la necesidad de hacer un uso inteligente del patrimonio nacional natural, sino de ser exitosos en ese empeño. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos por continuar conectados. Vamos a continuar con nuestro segundo conferencista, el profesor Jairo Humberto Medina Calderón. Es profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede Caribe, y además es director del Jardín Botánico de la sede San Andrés, eso desde el 2016. El profesor Medina es biólogo marino de la Universidad Jorge Tadeo Lozano e hizo la maestría del doctorado en la Universidad Nacional de Colombia. El profesor Medina llevamos de 25 años en la isla de San Andrés, trabajando en la evaluación de recursos pesqueros, en ecología de ecosistemas marinos, en particular en ecosistemas de manglar. Ha coordinado durante casi 10 años el programa Ondas en el departamento de San Andrés, trabajando con más de mil niños y 80 grupos de investigación. Igualmente, el profesor ha liderado más de 10 proyectos de investigación con la participación de diferentes universidades, y actualmente lidera dos proyectos de regalías, y es investigador principal de tres proyectos más, y co-investigador de tres más, de los cuales cuatro están relacionados con el ecosistema de manglar. Por lo que vemos, el profesor tiene mucha experiencia en el tema que nos va a enseñar hoy, sobre los manglares. Muy buenas tardes a todas y todos. Entonces, la presentación la van a hacer directamente desde Bogotá, entonces, por favor, adelante con la presentación, mientras yo trato de ajustarme aquí. Entonces, listo. De pronto, por ejemplo, si quiere apague la cámara para que el sonido, pues para que no se lee eso. Salen bien, gracias. Gracias. Bueno, listo. Entonces, bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la presentación. La charla, entonces, vamos a hablar un poco de marismas y manglares, ¿no es cierto? Como me presentaron, soy profesor de la Universidad Nacional, de la Sede Caribe, director del Jardín Botánico de San Andrés. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Ok? Aquí podemos ver unas imágenes muy bonitas, sobre todo las de arriba de nuestros manglares. Las dos imágenes de abajo son copiadas. Nosotros no tenemos manglares en Colombia, no tenemos acceso a ellas, ¿no es cierto? Entonces, ya vamos a ver un poquito de su distribución, para que nos hagamos a una idea. Siguiente. Inicialmente, entonces, tenemos que hablar de, para contextualizarnos, de los humedales, ¿no es cierto? Y entonces, definir los humedales, de acuerdo a dos, a una de ellas, que es muy tradicional, que es a partir de la Convención Ranzar, que define lo que es un humedal, como esa extensión de marismas, pantanos y turberas, o superficies cubiertas de agua, sean de régimen natural o artificial, permanentes, temporales, estancadas o corrientes, dulces, alores, todo. Dentro de esta definición, ¿no es cierto?, más la que posteriormente, presenta Bilardi en el 2014, que adopta el Instituto Humboldt, ¿no es cierto?, que es tipo de ecosistema, que debido a condiciones geomorfológicas, hidrológicas, permite la acumulación de agua, temporal o permanente, podemos encontrar diferentes tipos, de biomas, ¿no es cierto?, entonces podemos encontrar ecosistemas, y otros sistemas, como serían los arrecifes, los pastos marinos, los estuarios, los manglares, las marismas, las ciénagas y los meandros, y los que, hoy les vamos a dedicar un ratico más particular, los manglares y las marismas. Siguiente diapositiva. Listo. Entonces, cuando hablamos de marismas y manglares, hablamos de dos sistemas muy parecidos, ¿no es cierto?, si nos damos cuenta, ambos están situados, en esa interfase mar-tierra, ¿no es cierto?, que conecta ecosistemas salinos, con ecosistemas de agua dulce, prácticamente la definición de los dos, los cobija, tanto a marismas como a manglares. Ambos también están en terranos planos, y bajos en la costa, ¿no es cierto?, permanentemente inundados, y con influencia de la marea. Y las marismas se desarrollan en sistemas de baja energía de la marea, los manglares tienen sus mejores desarrollos también allí, pero ellos toleran sitios donde puede haber una mayor energía, pero sus mejores desarrollos están en los sitios de baja energía. Igualmente, la salinidad es uno de los factores preponderantes en su desarrollo, de ambos sistemas. No obstante, el rango mínimo en el cual encontramos las marismas, es a partir, en promedio de los 18, a las 35 unidades prácticas de sal, los gramos por kilogramo, o ppm, y en los manglares, entre 5 y 40. No obstante, es importante, que tengamos en cuenta, que podemos encontrar, algunas especies, que fácilmente pueden llegar a sobrevivir, en ambientes hasta de 100 unidades prácticas de sal, algunas especies de manglar. ¿No es cierto? Estos son los rangos promedio, en los cuales se desarrollan, por así decirlo, de manera óptima, las diferentes especies, de estos dos ecosistemas. ¿No es cierto? Igualmente, ellos están entonces, su zonación, está relacionada, con la inundación, y con la salinidad. Y básicamente, con la inundación, mareal, producto, del agua, de mar. ¿No es cierto? Que va a determinar, gradientes de salinidad, en sus ambientes. Esto hace, que estos dos sistemas, tengan un alto contenido, de materia orgánica, en el suelo. Son, los dos ecosistemas, ¿no es cierto? Que están en esta interfase, tierra, tierra, agua, de mar, con un gran, y alto contenido, de materia orgánica, y consecuentemente, altos contenidos, de carbón. Pero aquí viene algo importante. ¿Dónde están las marismas? ¿No es cierto? Y dónde están los manglares. Los manglares, están restringidos, a los trópicos, y los subtrópicos. Mientras que las marismas, ¿no es cierto? Están, básicamente, en latitudes, medias, y altas. ¿No es cierto? ¿Qué pasa, bajo esas circunstancias? ¿Y qué otras diferencias podemos ver, en cuanto a su diversidad florística? Las marismas, son sistemas dominados, por gramíneas. Básicamente, pastos, ¿no es cierto? Y, estas estructuras, esta flora, no supera, los 80 centímetros de altura, ¿no? Que pueden, en algunos casos, ser arbustos, o en el caso de Rusia, que serían sistemas basados en la tundra, ¿no es cierto? A diferencia, de los manglares, donde, estas son, formaciones boscosas, ¿no es cierto? Que están asociadas, a vegetales leñosos, para vivir, como ya lo sabemos, entre el mar y la tierra, que, van a determinar, la presencia de ellos, en este ecosistema. Y, podemos encontrar, como vamos a ver un poquito más adelante, que podemos, hallar, árboles con alturas, hasta de 50 o 60 metros de alto, en estos bosques de manglares. Entonces, hay unas diferencias, ¿no es cierto? Que están, dadas por, su distribución, latitudinal, por las especies, que los representan, por los rangos de salinidad, ¿no es cierto? Y, entonces, en cuanto a las especies, lo más común, en las marismas, son especies, de los géneros, salicornia, y espartina, ¿no es cierto? Tipo, pastos, y estas cosas. Y, en los manglares, vamos a, a hablar, básicamente, 27 géneros, que están representados, entre árboles, arbustos, helechos, y palmas, pero, con no más de 64 especies vegetales, la diversidad, es realmente, bastante, baja, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque son especies, que están adaptadas, a unas condiciones, eh, eh, muy, eh, fuertes, de salinidad, de inundación, básicamente, que, determina su presencia allí. Siguiente, por favor. Listo, entonces, como nos podemos dar cuenta, en esta diapositiva, es, y es interesante, si nos fijamos, allí, podemos, eh, darnos cuenta, que, las, los manglares, que se encuentran en amarillo, casi, en, en nuestro continente, en el neotrópico, están desde los, 30 grados, de latitud, eh, desde los 0 grados, hasta los 30 grados, de latitud norte, y, eh, en la costa, en el Caribe, y en la costa Atlántico, llegan casi a los, a los 30 sur, ¿no es cierto? Mientras que en el Pacífico, solo llegan, hasta los 5 sur, en las costas de, de Ecuador, eh, básicamente. Eh, y lo mismo, eh, sucede, o está sucediendo, en, eh, por ejemplo, en África, ¿no es cierto? Pero la máxima, eh, latitud a la que alcanzan a bajar, hacia el sur, es los 30, 32 grados, hacia el sur, y, eh, en el norte, tanto en Europa, como en Asia, lo máximo que pueden alcanzar, son los 30, eh, y estas, eh, si se fijan, entre Australia, y Asia, esa cantidad de islas, es el mayor desarrollo del manglar, que hay en el planeta, como vamos a ver. Y él se cuenta como, prácticamente, no hay superposición de las marismas. Las marismas, donde, por así decirlo, termina la distribución de los manglares, van a empezar a, a, a aparecer las marismas. Solo en algunos sitios, de Norteamérica, hay como, como una cercanía, eh, entre ellos, eh, en el Asia, eh, básicamente, va a pasar lo mismo. Entonces, esta, este mapita, es supremamente interesante. Entonces, démonos cuenta, y partamos de un hecho. En, eh, todo nuestro mar Caribe, no tenemos, en nuestro Pacífico, no tenemos, así que es, es, eh, obviamente, es cero estudios, por parte de nosotros, de las marismas, porque no las hay en Colombia, ¿no es cierto? Pero cuando hablamos de, de esa comparación con sistemas similares, con los manglares, pues es importante tenerlos en cuenta, y por eso, los estamos mencionando, en esta, eh, charla, que estamos teniendo. ¿No es cierto? Ahora, eh, obviamente, eh, esos dos, eh, variables, eh, tan importantes como, la salinidad, y la inundación, ¿no es cierto? Producida por el oleaje, es la que produce, una sonación de especies, no sé, en los dos ambientes, tanto, en las marismas, ay, perdón, eh, eh, siguiente diapositiva. Les decía, que entonces, eh, el hecho de que, eh, varíe la salinidad, y varíe la inundación, hace que se presente, una sonación, en los dos tipos de ecosistemas, tanto en los bosques de manglar, como en, eh, las marismas, ¿no es cierto? ¿Y qué podemos encontrar? Que la salinidad, a medida que me voy alejando del mar, tiende a aumentar, ¿no es cierto? Eh, voy a tener la mayor salinidad, tan pronto voy entrando, hacia terra firme, tanto, en las marismas, como, en los manglares, hasta que llega un punto, si nos fijamos, en el esquema de abajo, de los manglares, donde tenemos diferentes tipos de manglar, y finalmente, desaparecen las especies de manglar, y empiezan a, aparecer las especies, de agua dulce, normales, que, no, eh, son muy buenas competidoras, para vivir, en los manglares. Lo mismo, ¿no es cierto? Va a pasar, en, eh, las marismas. Inicialmente, pues, ellas van a estar muy bien, en esos grandes planos, las que se desarrollan, en condiciones de salinidad, pero, posteriormente, va a aparecer, detrás de ellas, la vegetación, normal, ¿no es cierto? Entonces, aumenta la salinidad, del mar, hacia, eh, tierra adentro, eh, va, se va a producir, disminuye la inundación, ¿no es cierto? Eso también es importante, y, obviamente, hay una mayor estabilidad, del suelo, a medida que me voy, yendo hacia adentro, porque hay, menos intercambio de energía, del agua, que va a traer sedimentos, intercambio de sedimentos, y todo eso, ¿no? Entonces, eso, es bastante importante. Siguiente. ok, entonces, allí podemos ver, eh, algunas de las especies, características, de, eh, las marismas, y los manglares, de las marismas, en particular. Entonces, eh, básicamente, vemos especies, de los géneros, espartina, y salicornia, y lo mismo va a pasar, ahorita, que empecemos, eh, hablemos de los manglares, son especies que están adaptadas, para vivir, adaptaciones, eh, morfológicas, ¿no es cierto? Para vivir fisiológicas, para vivir en ambientes salados, inundados, básicamente, eh, de manera periódica, o constante, y que es, muy característico, de estos ambientes, porque a eso están sometidas. Entonces, eso es lo que podemos ver, eh, de manera general, y que vamos a decir, en cuanto a las marismas. Siguiente. Listo. Entonces, miremos ahora, más a fondo, los manglares, que son los que tenemos, en nuestro país, ¿no es cierto? Y que somos, eh, muy, estamos muy bien representados, ¿no? Entonces, para mirar la distribución, de los manglares, a nivel global, tenemos, a nivel, tenemos que tener en cuenta, diferentes escalas. Entonces, en primer término, tenemos una escala, que es global, ¿no es cierto? Que nos dice, que ellos están, en el trópico, y en el subtrópico, y están, allí, como diríamos, viviendo sabroso, con buena temperatura, ¿no es cierto? y eso, esa distribución global, ¿por qué se está dando, básicamente, por, eh, una, por la isoterma, de los 20 grados, de temperatura. Esa isoterma, es la que hace, o mantiene, esa franca, donde están los manglares, unas temperaturas promedias, que permiten, los mejores desarrollos, los mejores desarrollos, por debajo, de esa isotermi, de esa isoterma, de los 20 grados, que no supera, los 30 grados, al norte, al sur, en el Atlántico, y en el Pacífico, eh, no supera, eh, los 5 grados, eh, en el, en el, en el Pacífico, eh, hace que haya, los, y que se determine, la distribución, de los manglares, a nivel global. Por encima, de esas temperaturas, ¿no es cierto? y ahorita, con el cambio climático, se han empezado a reportar, que se ha, ido aumentando, un poquito, la distribución, pero, ¿qué es lo que mantiene, a las plantas? Obviamente, eh, el frío, va a ser el límite, que produce cristalización, y diferentes fenómenos, que disminuyen, el crecimiento, y pues, causa, al final, la mortalidad, de las plantas de manglar, básicamente. Entonces, retomamos, a escala global, ¿qué determina, que los manglares, estén, en 123 países, del planeta, que están, en la, en toda la zona tropical, y subtrópica, la temperatura, la isoterma, de los 20 grados, ¿listo? Siguiente, por favor. Listo. Entonces, aquí vemos, que hay una segunda escala, ¿listo? ¿Ve? Sabemos que están distribuidos, en el trópico, en el subtrópico. Entonces, hay otra escala, que es más pequeña, y está, por la geomorfología. Y hay una serie de autores, ha ido cambiando un poco, esa, esos, esa clasificación, de la geomorfología, simplemente, ajustando, las definiciones, y, se dan diferentes, a nivel geomorfológico, diferentes, sistemas, en los cuales, pueden estar los manglares. Algunos de ellos, básicamente, de ellos habló el profe, Ernesto, en la hora anterior, que son, los deltas, las lagunas deltaicas, los estuarios, las lagunas, ¿no es cierto? Y otro importante allí, son, las islas oceánicas. Esos son, un patrón de distribución, que podemos encontrar, ya a nivel geomorfológico, para dividir, los, los diferentes manglares. Entonces, es otra escala. Entonces, tenemos una escala global, tenemos una escala geomorfológica, entonces, ¿dónde estoy trabajando? Estoy trabajando en una laguna, en deltaica, en un delta, en un estuario, o estoy trabajando en una isla oceánico. Eso, son implicaciones que tienen, en el, en el, en el desarrollo de los manglares. Entonces, es otra escala, de estudio, de los manglares. Entonces, allí, les muestro un par de imágenes, y coloco el ejemplo, de la isla, donde estamos, donde estoy en este momento, que es una isla oceánica, que tiene manglares, y que corresponde, a otra escala, a otra, de esas escalas, de esos tipos, geomorfológicos, diferente, a, a la ciénaga grande, que también, ¿no es cierto? a esas lagunas y estuarios, de los que nos hablaba, el profe Mancel. Siguiente, por favor, listo. Ahora, tomemos el, el, cualquiera de esos sistemas, ya sea un delta, un estuario, o una isla oceánica, como la isla de San Andrés, la isla de Providencia, o cualquiera, de las, más de 20 islas, estados del Caribe colombiano, o más de las, 30 islas, estados, del sudeste asiático, que tienen manglares. En ellos, podemos encontrar, otra escala, que, más local, en la cual, vamos a poder diferenciar, ecotipos, de manglar, muy, característicos, y que, eh, han sido clasificados, por diferentes autores, y esos, van a estar determinados, ya no por la, geomorfología, porque, en una geomorfología, específica, es que los podemos, inclusive, podemos encontrar, los, cuatro tipos de bosques, los vamos a poder encontrar, no es cierto, o cinco tipos de bosques, eh, de acuerdo a, algunos, algunos nuevos, y a otros autores, no es cierto, y cuáles son esos tipos de bosques, que podemos encontrar, por ejemplo, en una isla oceánica, o por ejemplo, en la ciénaga grande de Santa Marta, o por ejemplo, en el Pacífico, entonces, podemos encontrar, bosques, de cuenca, no es cierto, que, que vemos allí, eh, la imagen, que están dominados, por, avisenio, bosques ribereños, que se caracterizan, porque, eh, tienen influencia, de los ríos, bosques, eh, de borde, eh, que están en la franja, en la zona más expuesta, o, bosques enanos, de los cuales tenemos, eh, no tenemos, eh, mayor representatividad en Colombia, que son esos, eh, se caracterizan, porque esos árboles no superan, el metro de altura, no es cierto, y son, eh, si nos fijamos en esa foto, son arbolitos, que fácilmente pueden tener, 30, 40, 50 años, de edad, comparados con los bosques, que miramos en el bosque, ribereño, si hacen la proporción de la lancha, con estos, con esos árboles grandísimos, que ven allí de 30, 40 metros, que puede que tengan la misma edad, o menos edad, pero que tienen un mejor desarrollo estructural, entonces la distribución de los manglares, volvemos a retomar, tiene, podemos abordarla desde diferentes escalas, ¿no? Desde la escala global, geomorfológica, local, y que debe ser, eh, y que cuando hacemos un estudio, debemos atender esa escala, a esas escalas, para hacer las comparaciones de los manglares, ¿no es cierto? Siguiente, por favor. Listo. ¿Qué especies podemos encontrar, o son características, de los bosques de manglar? ¿no? Entonces aquí nos podemos extender, allí vemos, eh, algunas imágenes, eh, de especies de manglar, y tenemos que, eh, recordar, para los que lo sepan, y para los que no, que creo que puede ser la gran mayoría, lo de las adaptaciones geomorfológicas y fisiológicas. Cuando decimos adaptaciones morfológicas, es que tienen adaptaciones en la forma para vivir, en ambientes que son, eh, como el caso de los manglares, que son ambientes inestables. Entonces crean esas estructuras que ustedes ven, allí, al par de estudiantes, que están entre unas raíces en forma de zancos. Esas raíces en forma de zancos le dan estabilidad para que él se pueda sostener mejor, ¿no es cierto? Entonces él se puede expandir y se puede sostener mucho mejor en estos ambientes que están inundados. Disculpe, ¿quién me está escuchando? Eh, sí, gracias, se había abierto un, micrófonos, por favor, mantén los micrófonos cerrados, mientras el profesor está en presentación, gracias. Gracias. Continúo, el profesor, gracias. Bueno, entonces les decía que adaptaciones morfológicas, pero también hay otro tipo de adaptaciones, ¿no es cierto? Y, y bueno, hay otro tipo de adaptaciones, solo por nombrarles una. Hay, 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 ahora creo que si no se le escucha, profesor. ¿Me escuchan ahora sí? Sí, ahora sí. Sí, ahora sí, ya, gracias. Ah, disculpen. Es que estoy con, listo, gracias. Les decía que no solo hay adaptaciones morfológicas, sino también hay adaptaciones fisiológicas, ¿no es cierto? que tienen que ver con cómo combatir el estar en un ambiente de alta salinidad, de alta inundación, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo lo combato? Una de las adaptaciones es que unido a estas raíces, que son aéreas, en esas raíces podemos encontrar unas pequeñas estructuras, por ejemplo, que se llaman lenticelas, para hacer el intercambio de gases. Acordémonos que las plantas, básicamente, o el porcentaje más alto de su respiración, sabemos que algo de la respiración se hace por las hojas, pero es mínimo, mínima, 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 pero la mayoría, el 99, casi el 99% de la respiración es por las raíces. Entonces, en esas raíces podemos encontrar unas estructuras, en esas raíces aéreas, que les permiten el intercambio de gases, porque como están enterradas, esas raíces y ese suelo está inundado, el oxígeno es muy escaso, y entonces no van a poder respirar, y ellas pues también respiran, ¿no es cierto? Otras adaptaciones fisiológicas es, por ejemplo, que ellas almacenan las células, la sal, perdón, la mandan a las ramas más viejas, a las hojas más viejas, y entonces cuando se caen, allí botan la sal. Ellos no es que se nutran de la sal, puede que la necesiten en algún momento, pero entonces la expulsan, la botan, la pueden botar en algunas ramas, otros tienen glándulas de sal, por donde sacan esa sal, ¿no es cierto? Pero eso las hace excelentes competidoras, para vivir en estos ambientes tan agresivos, para ellas, para el resto de especies, pero muy cómodos para ellas, porque se adaptaron a vivir en estos ambientes. Entonces, dentro de las especies más representativas del manglar, tenemos en nuestro Caribe, y en el Pacífico, básicamente en el Caribe, entonces Rizófora mangle, las otras Rizófora racemosa, y Rizófora harrisoni, están en el Pacífico, no son nada fáciles de identificar, tiene uno que tener en cuenta la flor, básicamente, a veces algunos autores dicen, que el tamaño de los propágulos, lo coloque aquí, pero eso es muy relativo, nosotros hemos visto, de una, de las mismas especies, el mismo tamaño de propágulos, propágulos gigantescos, entonces no es algo, no es un carácter diagnóstico, como son las flores, para poder identificar. Entonces, el Rizófora mangle, o mangle rojo, muy conocido en el Caribe, y en el Pacífico, que también le dicen mangle rojo, mangle colorado, y tiene otra cantidad de nombres, a lo largo del Neotrópico, Rizófora racemosa, mangle rojo también, el Rizófora harrisoni, el mangle caballero, esos dos son del Pacífico, ellos se desarrollan muy bien, en salinidades por debajo de los 40, y, si se fijan, en esta imagen a la derecha, este es un árbol de Rizófora, aquí en la isla de San Andrés, que los que han podido ver al Pacífico, son estos árboles, son muy característicos del Pacífico, no tanto del Caribe colombiano, si ven la proporción del estudiante, el tamaño del estudiante, normalmente los manglares del Caribe, son como los que tienen, en la parte inferior izquierda, que son arbolitos así, una maraña, y tienen un diámetro, a la altura del pecho, de más o menos unos 7 a 10 centímetros, estos son árboles que pueden llegar hasta un metro, los de la derecha, hasta de un metro, que son en el Caribe, muy extraños, muy, muy, muy extraños, pero que es lo más común en el Pacífico, ¿de acuerdo? Entonces, esta es una especie común a ambos, siguiente por favor, listo, la, 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 la imagen que estamos viendo desde el mangle negro, esta especie es muy interesante, porque esta especie la podemos encontrar, hasta, unas salinidades de 70 unidades prácticas de sal, los 70 gramos, en ambientes salados, pero también se ha reportado, inclusive a 100 unidades de salinidad, claro, con desarrollos estructurales muy bajos, todo el cuento, y su, forma de dispersión, que son estos propágulos, ¿no es cierto?, muy diferentes a los de la risófora, me disculpan, en la diapositiva anterior, que parecían como un tabaquito, aquí parecen como un frijolito, y miren, el tamaño es muy pequeño, y tienen estas estructuras que ustedes ven, en la foto, en la izquierda, esa maraña que se ve cerca al mar, esos son raíces, son modificaciones de las raíces, que se llaman neumatóforos, esos neumatóforos funcionan como los snorkels, cuando ustedes si han tenido la oportunidad de bucear, de caretear, que tienen una careta y un tubito, eso es, que sale esa estructura, para tomar el aire atmosférico, y ellas poder respirar, entonces son adaptaciones muy interesantes, esta la encontramos en los dos bosques, tanto en el Caribe, como en el Pacífico colombiano, siguiente porfa, bueno, en cuanto a esta especie, que podemos ver allí, la aguncularia racemosa, o mangle blanco, también amarillo, ovo, lo podemos encontrar en ambas costas, no es cierto, bien se cuenta en la imagen, de arriba a la izquierda, no es cierto, entonces, vemos el que está, que pueden mirar, que tiene una línea amarilla pintada, esa es una aguncularia, y al lado hay una risófora, miren las diferencias, esa altura, de esa línea, es de 1,30, miren donde, las raíces, pueden llegar a trepar, hasta 6, 7, o 10 metros, puede uno encontrar, que están saliendo, estas raíces aéreas, en estos ambientes, entonces, el tallo, es bastante diferente, a la derecha, lo pueden ver, y los neumatóforos, si se fijan, en la foto de abajo, al lado de esa tabla acrílica, son bien diferentes, son mucho más duros, lignificados, lignificados, la lignina, es una molécula, que le da dureza, a la madera, entonces, uno normalmente, la madera, que utiliza para los muebles, es la que más tiene lignina, la que menos le entra, come gen, para darles una idea, de la dureza, que pueda uno, y por qué está dada la dureza, y los neumatóforos, si los ven allí, que son esas semillitas, que parecen como unos rombos, se caracterizan, porque ellas, se desarrollan muy bien, en el agua dulce, pero igual, aguantan salinidades, por debajo de los 40, pueden encontrar, y también, son árboles, que pueden llegar, a alcanzar alturas, muy grandes, en condiciones bajas, de salinidad, como las que vemos, aquí en esta foto, y en ambientes más salados, son muy pequeñitas, siguiente diapositiva, listo, esta especie, también es común, a las dos costas, Feliciera, Rizoforae, no es cierto, dense cuenta, que la raíz es diferente, es una raíz tabloide, este es mucho, mucho más común, en el Pacífico, que en el Caribe, en el Caribe, es bastante extraño, verlo, encontrarlo, miren, en la foto de la derecha, los propágulos, son muy grandes, no es cierto, ellas se desarrollan, muy bien, por debajo de los, 40 unidades de salinidad, están en ambas costas, pero en el Pacífico, es lo más común, siguiente diapositiva, listo, entonces, aquí, podemos ver, en esta diapositiva, con la cantidad, de hectáreas, y de kilómetros, de manglar, que tenemos, no es cierto, son 147 mil, kilómetros cuadrados, más o menos, unos 14 millones, de hectáreas, que están en 123 países, no es cierto, ¿contra qué lo comparamos? las marismas, tienen más o menos, 5 millones y medio, de hectáreas, unos 54 mil, kilómetros cuadrados, y si lo comparamos, con los bosques, del planeta, nuestros bosques, de manglar, son una pequeña, fracción, son menos, del 1%, de todos los bosques, del planeta, pero es que son, tremenda, y relevantemente, importantes, por muchas razones, algunas las mencionó, el profe, Ernesto, y ahorita, vamos a hacer énfasis, en ellas, no es cierto, son tremendamente, importantes, este es importante, y ahí en esta página, uno puede entrar, mirar por países, y encontrar más datos, de los manglares, siguiente, listo, entonces, estas especies, esta, dijimos entonces, que podemos encontrar, los manglares, en 123 países, que más o menos, tenemos nueve órdenes, 20 familias, 27 géneros, un total, de unas 64 especies, y este mapita, es interesante, esta imagen, es interesante, porque si se fijan, el neotrópico, no tiene, no es cierto, más, de, 12 especies, y están, Pacífico, donde podemos encontrar, nueve especies, y, y en la región de Panamá, y todo eso, si nos vamos, hacia el sudeste asiático, no es cierto, y todas estas islas, a mano derecha, casi todas las especies, 41, de 41 a 47 especies, de las 60 especies, volvemos al cuento, son pocas especies, si las comparamos, con la diversidad global, de la flora, que hay, no es cierto, sabemos que hay, más o menos, unas 300 mil espacios, de plantas, y manglares, solo hay, unas 64 especies, y, ¿por qué tan pocas? por lo mismo, esas condiciones, tan extremas, en las que viven ellos, de salinidad, y de inundación, siguiente diapositiva, listo, entonces, ¿dónde está la mayor distribución, de esos manglares? volvemos, hacia el sudeste asiático, pero se cuenta, que Colombia, aquí ya, empieza a aparecer, estamos, en el puesto, entre el puesto, 11 y 12, eso depende, de con qué herramienta, la midamos, y todo el cuento, pero ahí ya casi, estamos, estamos muy bien ubicados, tenemos mucho, mucho manglar, ¿quién es el que, tiene más manglares, por continente, Asia, Afra, y eso tiene, unas raciones geológicas, de formación, y todo el cuento, lo mismo, encontramos en Oceanía, y bueno, allí está la distribución, pero el primero, es, es Asia, sigamos, la siguiente por favor, listo, ahora, en Colombia, ¿dónde encontramos, los manglares? Los encontramos, en climas, que contrastan, de una manera, impresionante, ¿no? Acuérdense, que siempre decimos, que somos biodiversos, y todo el cuento, y eso se debe, a que tenemos, una cantidad de climas, y en todos ellos, encontramos manglares, en las costas, en nuestras costas, ya será, la Caribe, o la costa pacífica, y en nuestras islas, oceánicas, ¿no es cierto? Las islas de San Andrés, y Providencia, entonces, los encontramos, desde, La Guajira, hasta Nariño, y, entonces, aquí viene un dato, muy importante, dése cuenta, que los encontramos, desde, los 200, 300 milímetros, de precipitación, al año, hasta, los 7 mil, como vamos a ver, milímetros, de precipitación, al año, como es el caso, del Pacífico, entonces, una amplia distribución, en todos los, climas, de nuestras costas, siguiente diapositiva, listo, más altos, del neotrópico, aquí, ¿qué podemos decir? Las últimas, mediciones, y verificaciones, en campo, resaltan, que, nuestros, manglares, los manglares, del pacífico, ¿no es cierto? En, en Bahía Málaga, si no estoy mal, si me, se me pasa en este momento, y me disculpan, son, los, pueden llegar, a ser los más altos, y, es más, ahorita, hay, algunas campañas, de búsqueda, porque parece ser, que pueden superar, fácilmente, a los de Gabón, que son los que tienen, el, el primer puesto, en el mundo, en el África, le siguen los de, los de Colombia, y, la foto a la derecha, solo quería, que miraran, si alcanzan a ver, a, a un estudiante, ¿no es cierto? que está, que está por allá, arriba trepando, que está, tratando de medir, el DAP, para que se den, una cuenta, de la altura, que tiene, para hacer una medición, que es muy importante, en la parte forestal, y para nosotros, los biólogos, el diámetro, a la altura del pecho, que está por allá, ubicadito, a la altura, de eso, entonces, estos son datos, recientes, de, estas especies, entonces, más altos, del neotrópico, siguiente diapositiva, ahora, entonces, en resumen, ¿qué podemos decir? de los manglares, tenemos unas 280 mil hectáreas, hay muchas más, hay aproximadamente, casi las 200 mil, en el Pacífico, 81 mil, en el Caribe, las diferencias, son relevantes, la altura máxima, en el Caribe, es 25, Caribe continental, nosotros aquí, en las islas, en este manglar, de particular, podemos dar, un dato, mucho más elevado, en el Pacífico, alturas, máximas, 54, pero como les decía, está en corrección, y todo eso, fácilmente, creo que podemos, superar los de Gabón, coinciden las especies, Avicenia, Rizófora, Laguncularia, Pelissiera, una que no mencioné, Conocarpus erectus, y Mora oleífera, Conocarpus erectus, es una especie, que está como ahí, en la transición, que a veces, la acepta, no lo aceptan, en otras partes, del Caribe, como Manglar, pero está ahí, en discusión, ¿no es cierto? Está en peligro, Pelissiera, Rizoforale, en el Caribe, porque está como, en esa zona, de transición, y entonces, la presión antrópica, hay bastante peligro, con esta, con esta especie, siguiente diapositiva, listo, esto también es, relevante, que lo mencionemos, nuestros manglares, en el Pacífico, colombiano, el manglar, de Bahía Málaga, está en el ambiente, más húmedo del planeta, con 7000 milímetros, al año de precipitación, entonces, volvemos a decir, ese contraste, ¿no es cierto?, desde los más secos, hasta los más húmedos, pero Colombia, está, encontramos manglares, en el ambiente, los ambientes más húmedos, y allí podemos ver, algunas de estas, imágenes, de estos manglares, del Pacífico, que son, realmente grandes, siguiente diapositiva, bueno, y, si hablamos un poquito, y el profe, Mancera, resaltaba, en la charla anterior, importancia de los manglares, y todo el cuento, entonces, la importancia, la podemos, como si fuera, un sinónimo, servicio ecosistémico, y eso es algo, que ahorita, todo el mundo, está utilizando, entonces, es importante, que tenemos esa, definición de servicio, ecosistémico, que son, los beneficios, que nosotros, como personas, obtenemos, del funcionamiento, de los ecosistemas, ¿no es cierto?, de sus características, ecológicas, de las funciones, o procesos, que contribuyen, directamente, y que van a contribuir, directamente, a nuestro bienestar humano, y en general, en general, tanto, marismas, manglares, corales, todos, van a tener, diferentes, bienes, y servicios, y han sido, catalogados, como de regulación, aprovisionamiento, culturales, soporte, ya de eso, hablaba también, el profe Mancera, y algunos, de los más importantes, como protección, que son comunes, ambos, por protección, costera, regulación del clima, reducción de contaminantes, la pesca, la producción de madera, medicinas, culturales, recreación, identidad, soporte, diversidad, hábitat, adelante, si, profundizamos un poquito más, en el manglar, ¿no es cierto?, entonces, la gran cantidad, de productos pesqueros, que ellos, proveen, para autoconsumo, o nivel comercial, es impresionante, se calcula, que tres cuartas partes, de todas las especies, de peces del planeta, en algún momento, van a pasar, por los sistemas de manglar, ¿no es cierto?, ya sea como refugio, como hábitat, como zona de alimentación, ¿no es cierto?, y se han hecho estimaciones, de que una pérdida, del 50% del área de manglar, representaría, una pérdida, del 30%, en la producción pesquera, por ejemplo, también, son importantísimos, porque son áreas, de refugio, y creancias, de múltiples especies, recién, o sea, las aves, ¿no?, sabemos, que en Colombia, tenemos más de, 1996 aves, y esas 1996, más o menos, se tienen, no es que se haya trabajado, mucho en los manglares, se cree, unas 250 especies, pero falta, pues, estudiar bastante, de las aves, lo mismo, especies de tortugas, de reptiles, en fin, coloco estos simios, pero aquí, en Colombia, no tenemos, este tipo de, de primates, entonces, claro, cangrejos, en fin, siguiente diapositiva, listo, entonces, de manera particular, ¿no es cierto?, nosotros los manglares, entonces, contribuyen con la protección, de la línea de costa, constituyen, constituyen, una barrera importante, contra amenazas, disturbios, de tipo físico, esto se hizo más evidente, por ejemplo, en el caso de la isla de San Andrés, y Providencia, cuando pasó el huracán Iota, la destrucción fue impresionante, y fue allí, cuando se percibió, la importancia, de los manglares, por parte de la comunidad, y en este momento, no hay un isleño, de la isla, de Providencia, que no, evidencie, la importancia, importancia, de los manglares, mientras que eso, está muy arraigado, en el Pacífico, porque ellos, viven, comen, se nutren, en los manglares, obtienen su alimento, en los manglares, en el Pacífico, en el Caribe, esa relación, está un poco más lejana, pero en el caso de las islas, en el caso de Providencia, fue de tal magnitud, que ellos, ahorita le preguntas a ellos, dicen que los manglares, lo máximo, que por favor, les siembren manglar, que les protegen, porque muchos, la gran mayoría, y además está asociada, la zona construida, está asociada, a zonas donde había manglar, entonces, se vuelve algo muy importante, otra, otra, cosa, por lo que es muy importante, son los servicios recreativos, anteriormente, se pensaba, que los manglares, se crearon mosquitos, pero ahora, con el boom, no es cierto, menos mal, a la cuestión, de querer cuidar, y cuidar el planeta, entonces, se hacen, sirve para, la recreación, ya sea, en, por el bosque, en sí, o, en la parte acuática, cuando, se hacen recorridos, en botes, en kayak, lo que sea, no es cierto, todos los servicios recreativos, modifican la calidad, de los cuerpos de agua, no es cierto, también, los servicios espirituales, eso es algo importante, en el pacífico, son supremamente, importantes, tanto, las comunidades negras, como las indígenas, su relación, con los manglares, vuelvo y les digo, es de otro tipo, al Caribe colombiano, y al Caribe continental, y al Caribe oceánico, de nuestras islas oceánicas, y uno de los que, tiene una gran relevancia, no es cierto, y aquí podemos ver, estas dos imágenes, sobre todo, la de la derecha, inferior, como, las reservas de carbono, no es cierto, y por qué, son tan importantes, de cuidar, los manglares, que dijimos, que apenas, o no menos, del 1% de los bosques, del planeta, y menos, y, y, mucho menos, del 0.5%, 0.05%, las marismas, porque es que, sus reservas de carbono, fácilmente, superan, todos los otros sistemas, y, de bosques terrestres, no es cierto, inclusive, de bosques acuáticos, solo es superado, pues, por la comunidad, fitoplanctónica, en el océano, pues, dado por su volumen, y su alta producción, entonces, esa, esa cantidad, mediana, cantidad de megagramos, de carbono por hectárea, fácilmente, los bosques, húmedos, tropicales, de, como es, senescentes, o no senescentes, entonces, podemos ver allí, esos grandes aportes, de, los bosques de manglar, y eso, pues, entonces, es básicamente, lo que, con, comentarios sobre las marismas, como una referencia, de un sistema, igualmente relevante, en el planeta, aunque no lo tenemos, presente, en el planeta, entonces, última diapositiva, muchas gracias, a todos, y, quedo atento, a, preguntas. muchas gracias, profesor Medina, muchas gracias, profesor Mancera, muchas gracias, profesor Guillermo, y muchas gracias, profesor Javier Medina, nos vemos entonces, gracias. gracias, a todos, a todas, gracias, muchas gracias, hasta luego, profesor Duque, muchas gracias. Gracias. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico, y colectivo de nación.